Durante el pico de contagios, 250.000 nuevos casos eran registrados a diario y aunque ahora son alrededor de 170.000, preocupa el hallazgo de nuevas cepas en el país. Minnesota confirmó el primer caso de la variante inicialmente hallada en Brasil después de que científicos de la Universidad de Ohio aseguraran haber encontrado dos nuevas mutaciones, al parecer originadas en Estados Unidos. La vacunación con la vacuna de Moderna contra el COVID-19 produce títulos neutralizantes contra todas las cepas emergentes probadas, incluidas B.1.1.7 y B.1.3.5.1. Así asegura Moderna, empresa que trabaja en la creación de dosis de refuerzo para atacar la nueva cepa y que se comprometió con la entrega de 100 millones de dosis al gobierno federal para marzo. Mientras tanto, pese a que funcionarios de la Unión Europea buscan incrementar los requisitos de exportación para la vacuna Pfizer, el presidente Biden mantiene ambiciosas metas de inmunización. Prometo que obtendremos al menos 100 millones de vacunas. Eso no es persona. Porque a veces se necesita más de una inyección de la vacuna. Creo que podemos llegar a 150.000, un millón y medio al día, en lugar de un millón al día. Pero tenemos que cumplir esa meta de un millón al día. Cerca de 306 millones de personas están aún a la espera de la vacuna en el país. California, uno de los estados más golpeados, comienza a relajar medidas con la apertura de restaurantes en exteriores y otro tipo de servicios a la expectativa de una mejora económica que no empeore las condiciones y aumente los nuevos casos que hasta ahora, a diario, suman más de 22.000 en ese estado. Laura Sepúlveda, Voz de América.